El pronombre you es un pronombre especial ya que pertenece al singular y al plural. En singular significa tú o usted y en plural significa ustedes. Ahora vamos a hacer una práctica. Vamos a practicar, vamos a ver cómo vamos en esto. Aquí tenemos tres oraciones en presente con pronombres singulares y pronombres plurales. Esta oración de arriba, I am with my sister right now, significa I am with my sister right now. Yo estoy con mi hermana. ¿Cuándo, Dayana? Ahora mismo. Ahora mismo, exactamente. Entonces, ¿cómo yo pongo esa oración en pasado? La pongo así. I was with my sister. Exacto, Dayana. With my sister. Como estamos hablando en pasado, ya no puedo poner right now acá, porque right now significa ahora mismo. Entonces, yo no puedo decir, yo estaba con mi hermana ahora mismo, como que se oye raro. Ahí le pongo un adverbio de tiempo pasado. I was with my sister, por ejemplo, last week. Yo estaba con mi hermana la semana pasada. I was with my sister last week. Entonces, tenemos esta acá. She is in Colombia with me. Ella está en Colombia conmigo. She is in Colombia with me. Entonces, ¿cómo yo la pongo en pasado? Fácil. Ella estaba en Colombia conmigo. Aquí ten presente. She is in Colombia with me. Y acá en pasado. She was in Colombia with me. Entonces, acá tenemos esta, que es plural. We are very friendly guys. Nosotros somos chicos muy amigables. Entonces, ¿cómo yo la pongo en pasado? Recuérdense, como lo que hemos explicado, que la variante R se convierte en were. Entonces, yo pongo we were very friendly guys. We were very friendly guys. Entonces, la pronunciamos. I am with my sister right now. I was with my sister last week. She is in Colombia with me. She was in Colombia with me. We are very friendly guys. We were very friendly guys. E all of us. No, no. No, no. No, no no. It's not this way. You have well. Gracias.